El valor de esta semana es Valentía, que se define como la fuerza de voluntad que tenemos para seguir con nuestras acciones sin importar las adversidades. La valentía es una fuerza de voluntad que tenemos nosotros mismos para seguir con las cosas sin importar qué pase, sin importar lo que nos enfrentemos. Y esto nos puede ayudar a crecer como personas, nos va a llevar a enfrentarnos a cosas que nos dan miedo o que nos sentimos inseguros. Y es eso y son esos momentos donde vamos a crecer como personas, donde vamos a mejorar. Algunas de las cosas que vamos a lograr teniendo más valentía es creer más en nosotros mismos, saber qué es lo que queremos, saber hacia dónde queremos llegar y sobre todo y más importante saber qué es lo que no queremos para nosotros. Algunas de las cosas que nos va a ayudar la valentía es para seguir adelante, para no detenernos con las cosas que nosotros mismos nos ponemos enfrente, para romper estos muros de miedos que tenemos. Normalmente asociamos la valentía a grandes cosas, a grandes momentos en la historia y sobre todo acciones en la vida de los demás. Pero también somos nosotros mismos valientes y esto se ve minuto a minuto con las decisiones que tomamos. Hay que acordarnos que la valentía se define como la fuerza de voluntad para seguir con las acciones sin importar las adversidades. Para Escala 26, Eitanber Dichefsky.